Juan Carlos I no es que esté pasando precisamente por su mejor momento. Tras ver cómo su hijo anunciaba que renunciaba a su herencia, tras ver cómo varios medios publicaban informaciones que apuntaban que el emérito podría haber cometido alguna irregularidad a la hora de amasar su fortuna, el padre de Felipe no lo está pasando nada bien. Incluso hay quien apunta que, confinado ahora en la zarzuela, el que fuera rey de España está en un punto cercano a la depresión. Un Juan Carlos I que se ha quedado con la boca abierta al ver la información que ha publicado un medio alemán. Una revista que cuesta 79 céntimos en los kioscos alemanes y que, tal y como apuntan muchos en Alemania, no es que sea precisamente un referente en cuanto a la veracidad de sus noticias. Leticia y Felipe. Un medio polémico que ahora ha vuelto a demostrar su razón de ser. Y es que ha anunciado a Bombo y Platillo que la reina Leticia podría estar embarazada. Sí, has leído bien, embarazada. Pero ojo porque Meine Freizeit ha ido un paso más allá y ha asegurado que el supuesto tercer hijo de la reina Leticia y el rey Felipe será un varón. No se cortan un pelo. Hurra, será un niño. Apuntan en el citado medio. Unas informaciones que, obviamente, todos y cada uno de los periodistas que siguen el día a día de la actualidad monárquica han cogido con más que pinzas. De hecho, nadie en la institución ha querido salir a desmentir este rumor que este medio alemán ha empezado a hacer circular. Veremos si en los próximos días esta revista, que en Alemania son muchos los que se toman incluso a modo de entretenimiento más que de información, sigue apuntando novedades de este supuesto embarazo. Lo cierto es que, aunque al cabo de pocos segundos ya se hace evidente que no deja de ser un rumor infundado, la cara de Juan Carlos I al leerlo ha sido de las que hacen historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!